Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Sale a la luz cuánto ganaron los integrantes de RBD por su concierto virtual. La periodista Marta Figueroa reveló cuánto ganaron los cantantes tras su reencuentro musical. El reencuentro musical de los integrantes de RBD no solo generó nostalgia y euforia por parte de sus millones de fans alrededor del mundo, pues de acuerdo con la periodista Marta Figueroa, también obtuvo una gran suma de dinero. Fue a través del programa Con Permiso que la periodista reveló la millonaria cifra que generaron Anaí, Christopher, Cristian y Maite Perroni por la presentación virtual que ofrecieron el pasado sábado 26 de diciembre. En este sentido, la periodista de espectáculos Marta Figueroa reveló. Dicen que la venta generó más o menos como 11 millones 250 mil dólares, o sea, un dineral, contó Figueroa a lo que Pepillo Origel, su compañero de programa, señaló que se trata de poco más de 224 millones de pesos. Y es que Cero Parecer, nombre del show que marcó el reencuentro musical de las cuatro estrellas, fue visto por más de 300 mil fans de distintas partes del mundo, como México, Estados Unidos, Brasil, España y Japón, entre otros más. Figueroa también reveló que el grupo podría volver a reunirse y realizar tres conciertos más, destapando que una de las locaciones sería Madrid, España. Cabe mencionar que fue luego de 12 años de ausencia que los integrantes de RBD, a excepción de Dulce María y Alfonso Herrera, se reencontraron para cantar los grandes éxitos que los consagraron como una de las agrupaciones de pop más aclamadas en las últimas décadas. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.